Bueno, estamos reclamando atrasos en los pagos del programa federal Incluir Salud. Desde 2017 nos están debiendo el 20% del mes de agosto, septiembre y octubre. Nos están debiendo la readecuación de aranceles. Estamos trabajando con aranceles del año pasado, con un combustible que estaba en esa época alrededor de los 16 pesos y hoy llega a los 40 pesos. Por primera vez estamos considerando seriamente cortar con el tratamiento de los pacientes porque es insostenible sostenerlos porque no tenemos los ingresos económicos. Aparte de esto, no solo que no nos ingresan los pagos, sino que el mismo Estado Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, que nos tiene que pagar, nos embarga las cuentas porque nosotros no pagamos los aportes de contribución o anticipo de ganancias. Entonces estamos en un contrasentido que realmente se hace muy difícil sostener las prestaciones que estamos haciendo. Ha llevado a las instituciones a una situación de colapso y también a los transportistas que ya no tienen ni dinero para poner gasolina en sus vehículos. No solo esto, y también se agrava la situación. Fíjense que han hecho un descuento en el mes de mayo a todas las instituciones por transporte y por otras cosas del 40% de su factura. La verdad que no se entiende cuál es la política que está llevando a cabo en Club de Salud.